El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. En este domingo 2 de abril del 2023 reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. De acuerdo a lo previsto, en el norte y noroeste del Golfo de México, desde ayer está en calidad de semiestacionario una débil línea frontal o frente frío. En el transcurso de hoy mismo empezará a modificar sus características, es decir, se estará convirtiendo en un frente cálido y se va a replegar hacia el sur de la Unión Americana. Por ello, para el estado de Veracruz continúa el tiempo estable y esto debido a la afluencia de aire marítimo a la vertiente oriental de nuestro país que está generando un canal de baja presión atmosférica que ahora está ubicado sobre el norte y centro de la República Mexicana y que da lugar, no tan solo el día de hoy, prácticamente toda la Semana Santa, a tiempo estable, ambiente caluroso abochornoso, el horizonte brumoso en zonas de costa y el horizonte con calima en regiones montañosas. Para hoy los vientos en el litoral del noreste al este en 30 a 40 kilómetros por hora y en regiones serranas, vientos del sur y sureste con moderada velocidad en 20 a 30 kilómetros por hora. Pero a partir del día de mañana el mencionado canal de baja presión atmosférica mostrará tendencia a desplazarse hacia el noreste de la República Mexicana y desde allí prolongarse hacia el norte de lo que es el estado de Tamaulipas. Ya para el día martes y miércoles estaría extendiéndose hacia el estado de Veracruz el mencionado canal de presionario, reforzando la entrada, el flujo de aire húmedo y cálido, lo que dará lugar a temperaturas y sensaciones térmicas más elevadas en el territorio veracruzano. A mediados de semana las temperaturas se estarán alcanzando en la cuenca del Papaloapan entre 40 y 42 grados a la sombra. En la zona de costa veracruzana temperaturas ya para ese entonces en los 34 a 36 grados a la sombra y en regiones montañosas también con temperaturas que estarán superando los 30 grados centígrados. A tomar las medidas de prevención necesarias no se descartaría que hacia el final de la siguiente semana, es decir, hacia finales de la Semana Santa, esté ingresando un nuevo frente frío a la porción norte y noroeste del Golfo de México. De ello les mantendré oportunamente informados. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna recordándoles que el tiempo también es noticia.